¡Hola, hola! En este trending te contaré los temas más top de internet. Por ejemplo, hízate una alemana indirecta a Cassie Turralde. Allison Mia podría volver a la actuación. Le cambiamos el look a Lisa Baez, entre muchos chismesitos más. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos este trending contándote de una app que te recomendamos y que tienes que descargar. Así es, amig, si te interesa iniciarte en el mundo de la música, Hermes Music Club tiene una aplicación que te ayudará en tu búsqueda del instrumento perfecto para ti. Además, ahí puedes encontrar asesorías de maestros de cada instrumento que te guste. Es tan buena que ya compraron instrumentos creadores como Susy Morris, Simpson a Huevo, Pau del Campo, Carlos Colosio y muchos más. Le voy a dejar el link en la descripción para que la descargues porque seguro encuentras algo para ti. También comenta cuál es su instrumento favorito y el viernes te mando un saludito para acá. Hola, yo soy Lisa Baez y estoy aquí en mi otro aesthetic lista para un cambio radical de look. No sé si me van a vestir de rosita o me van a vestir muy punk. Le vamos a quitar todo lo que esté como muy tapado, lo que ella está acostumbrada a usar, mucha chamarra, mucho así, se nos va. Voy a exponer mucho cuerpo y pues no. ¿Estás lista para ver tus looks del día de hoy? No, no es cierto, sí. El pelo de Lisa es quebrado, así que vamos a hacer que tenga más definición. Cuando acabe el programa, no la van a reconocer. Hola, soy Alex, el novio de Lisa, y hoy vamos a reaccionar a su cambio de look. ¡Ay, santo Dios! ¡Hola, ves! Necesito descubierta porque nunca he usado algo así. Ahora, mixto chismeo que Mariana Avila nos dejó en shock con unas stories que subió su cuenta de Instagram donde menciona que se siente bastante decepcionada de no recibir el mismo apoyo que da a ciertas personas. Soy una persona que siempre que hago cosas por otras personas, digo, no espero nada a cambio, no espero un... no espero nada a cambio, no espero que esa persona me dé algo porque le estoy dando algo a esa persona. Pasa el tiempo y me doy cuenta que pasó una situación donde esa persona podía hacer algo por mí, y que yo hice por esa persona o que yo podía haber hecho por esa persona, y esa persona no lo hace por mí, digo, sí esperé algo a cambio, sí esperé que por lo menos me diera lo mínimo que yo doy. Como podrás darte cuenta, ella no menciona hacia quién o quién les van dirigidas esas palabras. Lo primero que se nos vino a la mente fue que quizá hablaba de su novio, Fede Dorcas, y no es que seamos metiches, amigues, pero nos dimos cuenta de que estos días andan algo distantes pues siempre son muy melosos en redes sociales o se graban juntos, pero al menos en estos dos días no hay nada de nada. Con esto no queremos decir que ya hayan terminado, quizá solo tuvieron un mal momento y están arreglando las cosas, o puede que nos equivoquemos y la indirecta va para alguien más. Sea como sea, esperamos que todo se resuelva y que ella ya no se sienta chipi por esta situación. Cuéntanos, amigues, ¿alguna vez has sentido igual que Mariana? Si es así, te mandamos un abracito. Ahora te voy a contar, amigues, que ya estamos cada vez más cerca de los Elliot Awards 10 años. Esta noche estaremos celebrando el talento y la creatividad y el increíble estado de Guanajuato se une a esta celebración que premia la diversidad de contenido. Guanajuato, con su encanto colonial y su energía vibrante, es el lugar donde la historia y la modernidad se encuentran, desde el Festival Internacional Cervantino hasta el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y es que hay una celebración en todos lados, y obvio que nosotros amamos celebrar en grande. Sin duda, este estado es un gran ejemplo de la cultura y el arte en México y está aquí para añadir un toque especial a esta edición. Cuéntanos en los comentarios si ya conoces este lugar y cuándo lo visitaste, porque te estaremos leyendo. Seguimos este trending con un mensajito que Alison Mía nos dejó en su canal de Instagram, donde asegura que nos tiene una gran sorpresa o que no dio más detalles. En cuanto escuchamos esto, nuestra imaginación voló y entre tantas posibilidades creemos que su regreso a la actuación podría ser la respuesta. Por si no lo sabías, antes de redes sociales, Alison comenzó su carrera como actriz de teatro. También hizo muchos proyectos en televisión, pero poco a poco se alejó de los escenarios porque sus hermanos eran muy pequeños y su mamá no podía cuidarlos a todos. En verdad, tiene que estar alguien acompañándome a sus hermanos, y pues tengo muchos hermanos. Pero ahora las cosas son diferentes, y quizá la gran sorpresa que nos tiene es sobre un nuevo proyecto en televisión. ¿Será que Alison se animó a tomar esta decisión después de que Pau estrenó telenovela? Insistimos en que esto es solo una teoría, pero en cuanto haya de la noticia, nosotros te traeremos el chismecito completo. Así que dinos a Mix cuál crees que sea la sorpresa que nos tiene Alison. A Mix te tengo una noticia increíble, falta cada vez menos para celebrar juntos los serios Tag Wars 10 años. Este pica noche es todo sobre celebrar talento, innovación y por supuesto mantenernos hidratados y al máximo. Y para que todo sea aún más emocionante, tenemos a un patrocinador que sabe cómo mantener todo chido para que no te agüites, Solural. Juntos hacemos un team imparable, pues Solural nos ayuda a mantener el equilibrio perfecto y sentirnos al 100% en cada momento. Ya sé que estés creando contenido épico o simplemente disfrutando de la noche, Solural está aquí para asegurarse de que te sientes genial y listo para todo. Cuéntanos en los comentarios qué tan emocionado estás del 1 al 100 porque te estaremos leyendo. A Mix es momento de pasar algo súper fuerte, pues Isa Tena le ha estado mandando indirectas muy directas a casi Turralde. Y todo porque las dos se enamoraron de Lucas Urquijo. Pero tranquila Mix que yo te doy todo el contexto. Lo primero que notamos es que Isa compartió este video en su cuenta de TikTok. Pero eso no es todo, pues también encontramos este video de ella cantando Taste de Sabrina Carpenter, que habla de un triángulo amoroso y si la traducimos dice así. Cada vez que cierras los ojos y sientes sus labios, estás sintiendo los míos. ¡Qué intenso! Por último, la prueba definitiva es este video de la serie de Euphoria que también compartió, donde dos mejores amigas llamadas Maddie y, oh, qué casualidad, Casey dejan de ser amigas porque Casey comenzó a salir con el ex de Maddie. A todo esto le sumamos que Isa no felicitó a Cass por su cumpleaños, o al menos no públicamente. ¿Será que su amistad se rompió por un chico? Esperamos que todo esto solo quede en una teoría de los fans y que ellas sigan siendo amigas como siempre. Ahora es tu turno. Dinos, amigas, ¿crees que Isa sí está molesta con Cass o es pura coincidencia? ¿Y alguna vez has estado atrapada en un triángulo amoroso? Cerramos este trending con la noticia de que Fer Duran vuelve a hablar de su ex Lapisito, pero no de la manera en la que te imaginas. Esto es porque el día de ayer Fer compartió un video muy poderoso en sus redes sociales donde primero recuerda lo tormentosa que fue su relación, para después secarse las lágrimas. Pero sobre todo recordar lo valiosa que es como persona y como mujer. El video ya recibió varios mensajes de apoyo de otros creadores, como Mariana Ávila, un tal Fredo y claro que no puede faltar su hermana Karol Castro. Nos alegra el corazón que Fer se esté recuperando de la violencia física y psicológica que vivió con su ex, además de inspirar a otras personas a salir de sus relaciones tóxicas. Recuerda, amigas, que nada ni nadie tiene derecho a apagar tu luz. Si estás pasando por una mala relación, te mandamos todo nuestro apoyo y puedes contarnos su historia en la cajita de comentarios. Nosotros te estaremos leyendo. Y ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá mucho más. Y ahora sí, llegó el momento de mandarle un beso, abrazo y patadita de la suerte a John Alexander, Nayelis Mejías, Nicole Parraga, Miley Valero, Andrea Candela, Cielo Ortega, Sarken Corzo, Andrea Salivar, Difer Estefani y Vale Flores. Yo soy Jess y muchas gracias por ser parte de Elliot Me, porque ahora it's all about me.